Germán, parece que la ficción sirve de escudo para mentir, inventar y confundir la verdad y la mentira. Un caso ejemplar es la novela reciente de Jaime Bailey, que se titula Genios. Aquí se parodia la relación entre Vargas Llosa y García Márquez. ¿Podrías comentar esta parodia de los dos genios literarios? Con mucho gusto, pero me dejarás que primero hable de otra parodia dentro de la que está esta parodia de la novela, que es que el escritor, el autor de esta novela, Jaime Bailey, que es un escritor peruano muy notable, pues tiene también un programa político que yo de vez en cuando miro. ¿En la tele? En YouTube lo veo y entonces, claro, lo hará en la televisión digital, no lo sé, pero yo lo veo en YouTube. Entonces este hombre hace unas críticas con las que estoy muy de acuerdo, del presidente mexicano López Obrador o de Donald Trump. Esencialmente porque ambos hombres lo que hacen es continuamente crear noticias falsas, crear, mezclar la realidad y la ficción. Y lo hace con mucho... Y lo curioso es que... Lo hace con mucha gracia este escritor. Lo curioso es que la hora se balsa de esta libertad que permite la ficción para mezclar también en esta novela, genios, la realidad y lo inventado, lo imaginado. La novela está organizada en torno, tanto el principio y el final, y varias veces a lo largo de la novela, hay un leitmotiv importantísimo, que es un hecho histórico, biográfico, que ocurrió entre Vargas Llosa y García Márquez, los dos genios del título, que eran íntimos amigos, vivieron muchos años juntos, juntos en casas muy cercanas, en la ciudad de Barcelona, donde realmente se hicieron famosos universalmente. Y total, en un momento dado, se encuentran, creo que fue en México, Vargas Llosa y García Márquez, y García Márquez va a dar un abrazo fraternal a su gran amigo Vargas Llosa, y este, de buenas a primeras, sin que el pobre, le pega, y cito, le lanzó un derechazo fulminante, una trampada brutal, y el pobre García Márquez quedó inconsciente con los anteojos, las gafas rotas, en el suelo. Esto es el comienzo y el final de la novela. Bueno, entonces, la novela es un poco buscar el porqué, el porqué de este trompazo, ¿no? Y Bailey aquí, pues... Bailey, perdón. Tengo esta tendencia a llamarle Bailey a Bailey. Se ve muy inglés. Sí, y entonces, le está contando estas cosas que son medio inventadas, pero, claro, él se vale de ciertos aspectos, digamos, curiosos de la biografía de Vargas Llosa, el que a los 19 años se casó con una tía suya, que tenía 31, el hecho de que se casó posteriormente con su actual mujer, que es Patricia, que también era de la familia, sí. Es prima, como acabo de decir, era prima suya. Entonces, esto es... Luego, se vale de que Vargas Llosa, pues... ha tenido diversas y conocidas amantes, y una de ellas, cuando volvían de Barcelona a Lima, con todos los libros, iban a instalarse en la ciudad de Lima, en el barco Vargas Llosa tuvo una affair con una mujer. ¡Qué cara dura! Con la misma mujer a bordo. Otra, sí. Y con la que vivió luego un tiempo, y que hizo que se separaran Patricia, también de Patricia, por un tiempo. Entonces, se basa en todo, se vale de todo esto, para situar a Vargas Llosa en una luz un poco negativa. Y, por otro lado, a García Márquez menos, porque García Márquez parece que siempre, aunque le gustaba ir a hablar con las putas en las casas de citas, se permaneció fiel a su mujer Mercedes. Pero, en el libro, se da a entender que en un momento, Patricia, cuando estaba separada de Vargas Llosa, en una de las separaciones, porque han tenido varias, fue a Barcelona, estuvo con los García Márquez, y dice Baili que cuando iba al aeropuerto, pues quizás se retrasó un poco, y que un día, y que García Márquez y ella tuvieron un triste, digamos, un encuentro. Lo cual, a mí me parece altamente dudoso, pero bueno, aquí, la licencia de la ficción lo permite. O sea, la ficción, que nos había dado tanta riqueza, a ver si ahora nos permite hacer lo que nos da la gana, y decir lo que queramos. Baili escribe muy bien, es muy ágil, como sabes, yo me he divertido muchísimo leyendo, y tú también. Te he oído reír. Sí, y tú también te has reído leyéndola. Es una novela muy curiosa y divertida, bien hecha, bien escrita, con buen estilo y garbo. Y luego, además, da, presenta un enorme, un espacio, da, por ejemplo, aparece muy bien Lima, Perú, Lima, Londres, París, Barcelona, las ciudades donde estos escritores vivieron, y luego muchísimos personajes, que vienen, también vienen muy bien en la, engarzados en esta historia, de famoso trompazo, que son, por ejemplo, aparece la gran Carmen Balcés, que fue la que les encumbró en realidad, y la que les llevó a la fama, aparecen amigos como Jorge Edwards, aparece Fidel Castro, aparece Carlos Barral, aparece Carlos Fuentes, Fidel Castro, en fin, aparecen muchísimos personajes, está todo esto muy bien engarzado, con lo cual, uno, la novela tiene mucho aquel. Lo que te quería preguntar, es que, si esta novela hubiera presentado, dos escritores así, en general, hubiera tenido, el mismo atractivo. Yo creo que no, porque claro, esos genios, los genios, que en el fondo, lo que se pretende decir, tienen los pies de barro, como todos, estamos hechos del barro humano. Se quita, se quita el toque picante. Se toca, exactamente, se te quita el toque picante. Y luego, en fin, como digo, esto es una parodia, que a veces, en comentarios que hace, sobre actitudes, de estos personajes, a mí me parecen, un pelín de mal gusto. Pero, en fin, esto es la ficción, y hay ficciones, ya desde la época medieval, en Francia, muy picantes. O sea, que entra dentro de una tradición, de literatura picante, de la literatura universal. Pero, quizás, lo único que no me gusta, y eso lo debo decir, es que, para mí, cuando oigo el nombre Vargas Llosa, o García Márquez, recuerdo, realmente, a los dos genios, a los que nos dejaron, esas maravillosas novelas, personajes como, El día de Buendía, el poeta, en fin, eso es lo que, realmente, a mí me impresiona, de estos escritores. Y de eso, se aprovecha, porque de eso, no se habla, en este libro. Bueno, muchas gracias, por tus comentarios, Germán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!